Bueno, vemos el compacto de los goles. El primero lo convirtió en Miranda de penal. Bien colocado a la derecha, el arquero va para ese lado, pero no llega. Se pone Olimpia 1, Santa Fe 0 de Colombia. Ejecutado a la derecha del arquero. Después viene el segundo gol. Una jugada bien evanada. Silva para Ferreira. Y se pone 2-0 Olimpia de Paraguay. Lindo pase, lindo centro y definición. Lo volvemos a ver. Pase de punta. Centro de Silva, Ferreira y gol. Olimpia 2, Santa Fe de Colombia 0.